Hola, qué tal? Bienvenidos a una edición más de su programa Vivir Mejor, una telerevista del canal Universidad de Costa Rica con el cual pretendemos llevarle temas de salud que mejoren su calidad de vida y su bienestar. El día de hoy les acompañamos Saúl Aguilari, María del Mar y Zaguirre y Saúl hoy vamos a conversar de un tema que definitivamente trata de mejorar nuestra calidad de vida pero principalmente nuestra salud bucodental, cómo ayudar a mejorar nuestra salud bucodental, nuestros dientes, cómo fortalecerlos y de eso vamos a conversar durante estos 30 minutos desde donde nos encontramos, aquí en la Facultad de Microbiología. Claro, y es que eso es fundamental María del Mar porque a veces vemos la salud bucodental como un diente y es mucho más, tenemos sonrisa, tenemos lenguaje, tenemos muchas otras cosas que se proyectan a partir de una adecuada salud bucodental. Claro, y a veces nos preguntamos ese dolor de dientes, verdad Saúl, esas enfermedades como la gengivitis, la periodontitis, las caries, en fin, tantas enfermedades que se presentan tal vez por no tener esa otra opción, una adecuada salud bucodental y opciones que están a nuestro alcance y para hablar de esas opciones contamos con la presencia de un doctor de aquí, el investigador de la Universidad de Costa Rica, especialista en odontología, odontopediatría con énfasis en discapacidad, se trata del doctor Adrián Gómez Fernández, con él vamos a profundizar más sobre la salud bucodental y aquellos productos para cuidar esa salud pero que están a nuestro alcance. Bienvenido doctor, tal vez para iniciar con la conversación, tal vez si hacemos un enfoque o un encuadre de lo que representaría la situación de salud bucodental de nuestra población aquí en Costa Rica. Bueno, principalmente la situación bucodental pues está un poco mal en realidad a nivel nacional, el último estudio de caries que tenemos nosotros a nivel de la Universidad de Costa Rica, la última investigación nos demostró que la prevalencia de caries a nivel nacional va en aumento y al mismo tiempo las enfermedades bucodentales como la gengivitis y la periodontitis, que son enfermedades de las encías, pues también está afectando a una gran parte de la población, eso es un proceso ocupante realmente, entonces parte de la importancia de ahora es cambiar un poco esa visión que tenemos de que la caries dental es solamente un hueco o es solamente una parte, sino saber de que es un proceso, es toda una dinámica lo que está sucediendo en la boca para que estas enfermedades realmente aparezcan. La prevalencia de caries es lo que más nos preocupa porque se está aumentando la incidencia en niños y eso evidencia pues una falta de desconocimiento, tanto de los cuidadores, de los padres, ¿verdad?, que pues obviamente se repercute en los niños que actualmente tienen una mayor incidencia de caries en poblaciones de alto riesgo social, que son las que deberíamos tener mejor cuidado, que son las que tienen menos acceso a lo que es realmente a final de cuentas la salud pública, por así decirlo. El cepillado, yo quisiera detenerme en ese tema, ¿verdad?, porque ha habido campañas a lo largo de los años, en las escuelas, en varios centros educativos también para fomentar una buena técnica del cepillado, pero doctor, muchas veces incluso uno como adulto o adulta realmente se cuestiona, es un buen cepillado el que tenemos y yo quisiera como detenerme en esto, ¿verdad?, la importancia de ese enjuague y el cepillado. A nosotros realmente tenemos un problema, porque nunca nos han enseñado realmente a cómo cepillarnos los dientes, nos explican el cepillado de arriba hacia abajo, debajo hacia arriba, la molesta en forma circular, la cancioncita, la manera que nos aprendemos, pero en realidad no tenemos ese bagaje de que si yo tengo pues un empiñamiento de dientes, si me hace falta un diente, si tengo espacios entre los dientes, la técnica de cepillado va a ser individualizada dependiendo cada persona, o sea, podemos tener una técnica base, como todos lo sabemos, pero el odontólogo es el responsable que a cada paciente y a cada persona irle explicando cuál es la forma individual del cepillado, porque realmente una misma técnica de cepillado tiene la problemática de que no siempre es igual para todos, no siempre va a tener la misma acción, ni va a tener el mismo propósito, ¿verdad?, el cepillado en cada uno de los pacientes, al mismo tiempo el cepillo de dientes, el enjuague bucal, la pasta dental, todo eso son pues accesorios que van llegando, que van a ser de forma individualizada, que se le van mandando al paciente dependiendo de las condiciones orales que tiene cada uno. Doctor, y ahora que menciona esto de la pasta dental y los enjuagues, hemos escuchado de que este tipo de productos contienen, algunos contienen elementos con arginina, tal vez si nos podría ampliar, ¿qué es lo que hace la arginina?, ¿qué viene a representar en la salud ocodental de las personas? Antes de eso tenemos que hablar un poco de que en la boca, cada vez que comemos el pH salival, ¿verdad?, va a aumentar y va a disminuir, cada vez que comemos disminuye, al disminuir el pH salival el problema que tenemos es que las bacterias toman esas condiciones orales para empezar a liberar los ácidos, entonces si tenemos un grupo de bacterias muy concentrado, que significa que no nos hemos cepillado bien una zona de la boca, porque aunque nos cepillemos la boca todos los días puede ser que haya zonas en las que no nos cepillamos bien, se acumulan las bacterias, crea la famosa placa bacteriana o biofilma dental como se le dice actualmente, y eso provoca que haya un espacio para que cuando baja ese pH, cuando comemos, ¿verdad?, las bacterias empiecen a liberar ácido y vayan desgastando el diente, vayan sacando los elementos del diente, entonces actualmente existen productos, por ejemplo la arginina, que se encuentra ahora en pastas dentales, que lo que hacen es que ayudan a que esas bacterias tomen ese elemento y no puedan liberar tanto ácido, se disminuye la capacidad de liberación de ácido de las bacterias y por ende el pH sube mucho más rápido en la boca y nos ayuda a mantener una estabilidad bocal mucho mayor, por ende la liberación de ácido, la degradación del diente para seguidamente tener caries dental va a ser mucho menor, entonces son productos que ayudan muchísimo a este proceso. ¿Podríamos decir entonces doctor que la arginina podría ser como ese elemento protector para nuestro diente? Realmente ayuda no al diente como tal, sino a las bacterias para que no se puedan reproducir, la arginina está en la saliva, pero hay muy pocas cantidades, entonces las pastas dentales por ejemplo que tienen este producto, lo que hacen es darle una mayor cantidad de arginina a la boca para que ayuden un poco a que no se produzca tanta liberación de ácido. Entonces no todos los productos contienen la arginina, son algunos los que lo contienen o ya todos lo traen por... No porque es un aminoácido, entonces no se va a comportar igual con todos los productos que están en el mercado, por ejemplo, no todas las pastas dentales tienen los mismos componentes, de hecho es algo muy importante entender que la pasta dental no es simplemente un material que tenemos ahí. La que sabe más rica. Exacto, no la que sabe más rico, sino que en realidad tenemos que entender que la pasta dental hay cométicas, que simplemente es para que sepa más rico, pero hay muchas que son terapéuticas, que tienen para un tipo de población que tiene una enfermedad específica. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas que son para la sensibilidad dentaria, que estas por ejemplo tienen también arginina, pero la arginina en ese caso no va a actuar tanto a nivel de biofilme, de la placa, sino que lo que va a hacer es que va a entrar a ese espacio del diente que tiene la sensibilidad, pues va a provocar un taponamiento en la zona y por ende se libera menos cantidad de sensaciones y el paciente se pasta la pasta dental y después ya no le duele. Hay un anuncio de una marca comercial que le ponen la pasta dental y se toma agua fría y ya no me duele. Bueno, básicamente lo que está actuando hoy es arginina, que atrae calcio al diente y va tapando eso. Para otro producto que también hay otra casa comercial que tiene este producto nuevo, que acaba de estar al mercado, que lo que dice es la disminución de la caries. Pues no es que vamos a disminuir la caries, la caries pues básicamente la única forma que no se produzca es con un buen cepillado y una buena higiene oral. Lo voy a interrumpir, doctor, para ir a una pausa y luego regresamos con más de esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor. Gracias por continuar en su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando con el odontólogo Adrián Gómez acerca de los productos para la salud bucodental que contienen arginina. Y María del Mar, en el bloque pasado conversábamos esencialmente qué era y cuál era la función, principalmente de la arginina, doctor. Pero tal vez si reforzamos en ese aspecto, ¿cuáles serían los productos que contienen principalmente este componente? Bueno, actualmente la compañía Colgate tiene dos, que son actualmente bastante fuertes, que uno es la nueva neutroazúcar, que es una pasta dental como tal, que lo que hace, tiene aparte de este componente arginina, tiene un mayor compuesto de calcio, pero tiene mayor cantidad de calcio, entonces como sabemos la parte de lo que tiene el diente es calcio y tofato, entonces lo que hace la arginina es un poco actuar a nivel del diente, ¿verdad? de ayudar un poco a traer el calcio al diente, pero de actuar también a nivel del biofilme. Entonces es una pasta dental que ahora parte de lo que se intenta es dar a conocerla como una especie de ayuda para que cuando comemos, ayudemos, cuando lavamos los dientes, ayudar un poco a subir el pH salival y poder mantener la boca estable para que la bacteria no tenga el ambiente propicio para liberar el ácido. Y otro producto es la tecnología ProArgin, también de la Colgate, que realmente lo que tiene es esta forma de lograr tapar el túbulo dentinario, ¿verdad? Tapar un poco el diente en la parte donde tiene el paciente sensibilidad, que a veces que hacemos como... y resulta que sentimos, ¿verdad? La sensación, ¿verdad? Cuando comemos frío, cuando comemos calor un poquito, sentimos como que nos da una parálisis, ¿verdad? del cuerpo. Entonces es un producto que lo que ayuda es a taponear esa zona para que dispare un poco la sensibilidad dentaria, por así decirlo. Claro. Y me surge ahora también inquietud, ¿qué pasa con el flúor? ¿La arginina viene a sustituir al flúor o el flúor sigue funcionando, doctor? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué sucede ahí? ¿Se complementan? Bueno, la arginina es un aminoácido, entonces es parte de las proteínas, ¿verdad? Como tal. El flúor es un elemento químico. El flúor está en muy poca cantidad dentro del esmalte dental. ¿Por qué el flúor está en todo? Tenemos en Costa Rica la floración de la sal, tenemos mucha pasta dental florada, tenemos el flúor enjuague bucales. Es básicamente porque el flúor nos ayuda a atraer los elementos principales, calciofosfato, para que lleguen al diente. Y el diente que está en un proceso de inicio de la caries, ¿verdad? Que todavía no tenemos ese huecote, sino que está en un proceso más pequeño, pues ayuda a que se vayan integrando nuevamente los elementos que se perdieron. Yo les explico a los pacientes, a los papás de mis pacientes, que la caries dental hay que verla como un proceso que va desde algo muy pequeño hasta al final de cuentas una cavidad. Mucha gente tiene la concepción de que la caries es un hueco, de que, ay, tengo una caries y me encuentro con un hueco y ahí ya me toca hacer simplemente una calza. Pero realmente tenemos que entender que es un proceso que inicia primero por un desgaste del diente. Se van perdiendo elementos del diente porque los ácidos de las bacterias van liberando, pues, este componente que empieza a quitar los elementos. Yo les explico a los pacientes, por ejemplo, imaginemos un tornillo. Tenemos un tornillo y si el tornillo nosotros lo tenemos en el aire, pues no le pasa mucho. Pero si yo lo meto en una Coca-Cola y lo saco a cierta cantidad de tiempo, ya se me empieza a oxidar. Es lo mismo que pasa con un diente. El diente cuando pasa en un ambiente propicio, lleno de bacterias, lleno de placa, va a llegar un momento dado en que se van perdiendo los elementos. Con el tiempo, si yo dejo el tornillo en la Coca-Cola y lo saco, pues va a llegar un momento dado en que yo solamente con ponerle el dedo se me va a destruir el tornillo. Lo mismo pasa con el diente. Si empieza a perder muchísimos elementos el diente, va a llegar un momento dado en que yo me como cualquier cosa y se me abre el hueco en el diente. Perdón, ¿eso no significa entonces que el flúor ha perdido vigencia? Al contrario, son complementos. Porque de hecho, la tecnología neutroazúcar, que es una patente de la compañía Colgate, tiene arginina, tiene flúor y tiene otros elementos más que también están involucrados. El flúor siempre va a actuar. Va a ayudar a que realmente se me ayude a revertir el proceso en los estudios iniciales. Y doctor, una pregunta más. Esto de la arginina es un descubrimiento reciente, o más bien es muy antiguo y hasta ahora se está utilizando. ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? ¿Es bastante reciente? Pues en realidad, la arginina es un elemento de la boca y siempre ha estado en estudio. Verás, está en la saliva, en muy pocas cantidades. Lo que ha sucedido es que a raíz de todo este nuevo paradigma, por así decirlo, de la prevención y detectar la caries a momentos más tempranos, es que se han investigado mucho más elementos que anteriormente no había tanta investigación. Entonces, la arginina no es que sea algo reciente, en realidad ya lleva bastante tiempo, porque en realidad para sacar este producto tuvieron que hacer muchísimos estudios a muy largo plazo. Entonces, son investigaciones de 10 años en donde probaron los productos, ¿verdad? En cierto tipo de poblaciones y ahora ya sacan un producto ya con mucho bagaje de investigación, el cual avala la utilización de este elemento para nivel de mercado. Pero son investigaciones que lleven muchos años, aunque el producto es relativamente nuevo como marca comercial, como producto que acaban de lanzar, lo lanzaron este año. Entonces... ¿Esto le iba a consultar? ¿Ese producto ya está en el país? Ya está en el país. Actualmente las personas lo pueden conseguir, está en los supermercados. Igualmente, anteriormente teníamos la ProArgin, que era la sensibilidad. Entonces, cuando la persona tiene sensibilidad, el odontólogo le recomendaba este producto, que es ProAlivio, que es también de la compañía. Inclusive hay varias otras marcas comerciales que también tienen la arginina como parte de elemento, ¿verdad? De los compuestos que tiene la pasta dental, porque realmente vienen a darle a la población pues una ayuda cuando en los momentos que lo necesitan. Volvemos al punto. Hay que saber cuándo consumir este tipo de pastas dentales porque no son para todas las personas en todo momento, ¿verdad? No son para todas las personas las que van a necesitar con arginina. O sea, igualmente no todas las pastas vienen con este compuesto. De hecho, son limitadas, ¿verdad? En Costa Rica casi el 99% de las pastas dentales tienen flores. Así es el elemento que tienen casi todas. Pero la arginina, como es un compuesto diferente, es un compuesto que va a actuar de una manera diferente, pues obviamente no están todas. Tiene la gran ventaja, volvemos al punto, en que tiene muchos beneficios para la boca. Es un compuesto que realmente me va a ayudar a elevar el pH, me va a ayudar inclusive a que las bacterias, si yo no me pude lavar bien los dientes, pues también va a actuar ahí y va a impedir que se libere tanto ácido, que eso es bueno. Pero obviamente si yo no controlo la higiene bucal, nada de lo que yo tenga y todos los elementos químicos que yo tenga me van a impedir. Bueno, llegó el momento de ir a una nueva pausa. Por favor, quédense con nosotros. Ya regresamos. Volvemos con más de su programa Vivir Mejor. El día de hoy conversando con el odontólogo Adrián Gómez y acerca del tema de la arginina en los productos de higiene bucodental. Y que estábamos conversando en el interbloque de que uno como padre siempre tiene la duda de que si este producto se puede usar también en niños. Entonces tal vez si lo compartimos con el resto de los televidentes. Claro. Las pastas dentales infantiles que hay actualmente en Costa Rica no tienen arginina. La arginina pues está principalmente en compuestos de pastas dentales para adultos. ¿Cómo sabemos cuando una pasta dental es para adultos y es para niños? Esto depende de la cantidad de partes por millón que hay de flúor dentro de la pasta. Entonces es importante que los padres de familia puedan revisar en la parte trasera las pastas dentales cuánto tiene. Tenemos en Costa Rica que para niños entre 3 y 6 años se recomienda de 500 partes por millón. De 6 en adelante, 1.100 partes por millón. Y ya los un poco más grandes de 9 años en adelante, de 1.450 que son las de adultos, que es la cantidad que tiene la mayoría de adultos. Y menores de 3 años no se recomienda dar las pastas dentales por el hecho que se la tragan y que pueden tener más problemas a nivel estomacal y a nivel de los dientes. ¿Por qué no hay en estos momentos en las pastas dentales infantiles la arginina como compuesto sabiendo que tiene muchos beneficios? Pues básicamente porque es un producto que estoy haciendo una investigación y yo espero que en unos pocos años ya esté involucrada en las pastas dentales. Pero inclusive no es malo que un niño la consuma. Mientras que él no se trague la pasta dental, lo que podemos ingresar en la boca del niño pues obviamente va a ser beneficioso si fuera el caso que lo necesita. Recordemos que la mayoría de productos dependen, son recomendados dependiendo del riesgo que tenga el paciente para adquirir una enfermedad. Entonces si un niño pues está de alto riesgo, pues obviamente un producto como estos pues obviamente va a ser completamente adecuado. Siempre con la supervisión de los padres y que obviamente con la asesoría del odontólogo que le pueda ayudar un poco en las recomendaciones como tal. Hablando también un poco de los costos, ¿verdad doctor? Porque tal vez muchas de las poblaciones que nos están escuchando dirán, bueno, es que esos productos son ya muy específicos y a lo mejor no están dentro de mi economía familiar. ¿Podrían emplearse también otras técnicas, doctor? ¿O podríamos emplear en nuestra casa, qué sé yo, bicarbonato, se me ocurre, o un enjuague nada más con el cepillo? ¿Qué técnicas podríamos emplear para ayudar también a nuestra salud bucodental? Bueno, lo principal para mantener una buena salud bucal es el cepillado y el hilado. No hay ningún cambio. No pasa de moda. No pasa de moda, no hay forma, porque lo que sucede es que tenemos que desorganizar las bacterias que tenemos en la boca, no las podemos eliminar, sino que desorganizamos. Entonces, las bacterias se van acumulando y cada cierto tiempo se acumulan más y más y más. Si yo no remuevo eso, es imposible que yo pueda prevenir la caries. Entonces, lo que se recomienda es el cepillado mínimo dos veces al día, pero bien hecho. Y una vez al día, el uso del hilo dental. Este, es lo más importante, porque si yo no uso el hilo dental, hay zonas en la boca que yo no voy a poder cepillar, aunque yo intente pasar el cepillo, nunca me va a entrar. Después de eso, la pasta dental viene siendo algo que nos va a ayudar a incorporar ciertos elementos. Entonces, igualmente la pasta dental, en realidad, si yo no tengo pasta, tampoco es que no me voy a cepillar, pero nos ayuda un poco. Lo que puede prescindir algunas personas, que en realidad, por parte económica, es el enjuague bucal, porque podemos encontrar pastas dentales que tienen ciertos elementos antibacteriales, que tienen también los enjuagues bucales, pero que ya en la pasta también lo podemos solventar. Porque hay gente que dice, no, es que yo no compro esto porque no tengo dinero, porque no me alcanza. Entonces, básicamente hay opciones que podemos también dar. A nivel natural, existen muchas plantas que también podemos obtener cierto tipo de antibacteriales, que podemos hacer enjuagues, inclusive hasta el mismo té. Es un elementazo, ¿verdad?, para ayudarnos un poco. ¿El té negro o el verde? En realidad, el verde, porque es el que tiene mayor cantidad de flúor. Pero todos los tés tienen flúor, por ejemplo. Todos los tés tienen cierto componente antibacterial que nos ayuda mucho a la limpieza, al control, más que todo también de las bacterias. Volvemos al punto. Yo me puedo enjuagar con lo que sea, pero si yo no uso algo que me remueva y que me cepille y que me limpie, tenemos el problema que nunca vamos a quitar las bacterias. Doctor, una pregunta. Uno normalmente ve algunos programas que se lanzan a la población, ¿verdad?, y que uno dice, bueno, ¿en qué consisten? Como por ejemplo este de Alianza por un Mundo Libre de... De caries. De caries, ¿verdad? ¿Usted conoce algo? Tal vez si nos podría dar referencia. Bueno, para hacer un poco el bagaje del asunto, resulta que, como no hemos visto, la caries dental es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. Entonces, inclusive es más fuerte que la gripe. Y tenemos el problema que en los adultos la caries dental va disminuyendo porque ya vamos controlando poco las bacterias, pero lamentablemente va empezando a aumentar en la enfermedad periodontal de sangrado a las encías. ¿Y qué sucede acá? Lamentablemente tenemos una población completamente, en muchos casos, con mucho desconocimiento y que las políticas nacionales e internacionales no apoyan la prevención, sino que apoyan la curación. La mayoría de personas vamos al médico, al odontólogo, cuando ya tenemos un problema. Entonces, un grupo de cariólogos y de personas en la parte de odontología se unieron hace muchos años, hace un par de años, con el fin de ayudar un poco a la población a dar mayores instrucciones, a que dar políticas, ayudar a crear políticas, a que el gobierno, los colegios dentales, las universidades se una. Y de ahí nace la Alianza por un Futuro Libre de Caries. Y se ha ido lanzando en diferentes países con el apoyo de la empresa privada y tratando un poco de involucrar a los gobiernos. Tanto con un componente académico, donde las universidades tratan de crear programas donde realmente el estudiantado que vaya saliendo ahora de la universidad tenga mayor conocimiento en la parte preventiva. Tanto la curativa, obviamente, pero también mucho en la parte preventiva, que anteriormente pues casi no se daba y que al mismo tiempo una parte comunitaria de ayudar a la población. Entonces se ha lanzado el capítulo europeo, que fue el primero. En América está el capítulo mexicano, el capítulo colombiano, el capítulo brasileño, el capítulo venezolano y ya para el 2014 se hace el capítulo centroamericano, donde nos unimos todos los países de Centroamérica para crear una alianza, un frente común en el apoyo a la prevención de la caries dental. Teniendo en consideración que la caries dental es completamente prevenible. Podemos pasar una vida sin tener caries, sin tener enfermedad periodontal, pero obviamente con todo un bagaje de educación que tenemos que tener. Doctor, y tal vez para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones, su ABCD para evitar este problema de la caries dental? La primera es la visita al odontólogo, preguntar mucho en la parte educativa, las recomendaciones. Es importantísimo tener ese contacto con el odontólogo constante, con el fin de que nos eduque y no pensar que me voy a ir a ver si tengo no caries, sino que la boca es mucho más integral, como lo dijimos al principio del programa. Es mucho más, tenemos encía, tenemos cabrillos, tenemos inclusive enfermedades que pueden aparecer, como el cáncer de boca, que también hay que estarlo controlando. Tenemos también que considerar el cepillado dental y el hilado una vez al día por lo menos, el cepillado mínimo dos o tres veces al día. Ojalá esperarse por lo menos unos cinco o diez minutos después de comer para que no esté tan bajo el pH, porque en muchos casos lo que ocasiona más bien es erosionar el diente, desgastarlo, ¿verdad? Entonces es más bien que se recopiere un poquito la boca y ya se pillaron los dientes. Es importantísima la dieta, no consumir tanta gaseosa, tanto elemento, comida de chatarvac, carbohidratos, que todo eso es lo que nos hace un poco más la problemática a nivel oral. Yo siempre he dicho que es mejor darle un niño, pues una bolsa de confites de un solo, ¿verdad? Que darle uno cada cierto tiempo, porque cada uno, cada cierto tiempo me va ayudando a que las bacterias tengan mayor cantidad de demensaciones. Bueno, de esta manera culminamos esta conversación, doctor. Es un tema muy amplio, tratamos de dar pinceladas, pero desde ya están abiertas nuestras puertas para que nos siga acompañando más a más programas de Vivir Mejor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Los esperamos en nuestra próxima edición. Así es, y desde ya les queremos invitar para que usted nos llame a través del 2511-6240, 2511-6240 o a nuestro correo electrónico vivirmejor.canalucr.ac.cr para que nos haga llegar sus sugerencias y nos ayude a crecer cada día. Somos Vivir Mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!